¡Let's go! ¡Volta uno! ¡Ahora! ¡Volta! ¡Liembra dos! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Arriba y abajo! ¡Volta! ¡Volta! ¡Ceguido! ¡Trasado! ¡Bien! ¡Y en la última! ¡Me quedo! ¡Abre! ¡Hombre doble! ¡Arribita! ¡Prepara! ¡Trasado! ¡Volta! ¡Trasado! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Trasado! ¡Vamos! ¡Al centro! ¡Trasado! ¡Vamos! ¡Y en la última! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Trasado arriba! ¡Que ahorita! ¡Volta! ¡Volta! ¡Eso! ¡Trasado! ¡Trasado! ¡Abre los talleres! ¡Eso! ¡Una más! ¡Volta lateral! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Trasado! ¡Bien! ¡Con fuerza! ¡Volta! ¡Volta lateral! ¡Papá! ¡Y en la última! ¡Arriba! ¡Arribita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Abre el tallero de Richard! ¡Eso! ¡Papá! ¡Papá! ¡Volta lateral! ¡Volta lateral! ¡Perfecto! Y en la última ¡Recoge Nereza! ¡Abre! ¡Abre! ¡Eso! Voy a hacer uno al recuatro ¡Ey! ¡Abre! ¡Abajo! ¡Dos! Y en la última ¡Ey! ¡Abajito! ¡Traflada! ¡Ey! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! ¡Eso! ¡Falma abajo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Y abierta chimposa! ¡Perfecto! ¡Abre! ¡Bien! ¡Más! ¡Más grande! ¡Vas a hacer dos encadillas! ¡Ey! ¡Vas a marcar los cuatro! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Los dos! ¡Vamos, chicas! ¡Bien! ¡Te vas a preparar! Porque aquí viene el desafío. ¡Eso! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Cido, cuido! ¡Estoy mirando! ¡Marielita, dónde estás! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡Cuido! ¡Me quedo! ¡Nueve! ¡Lagra! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Vieven! ¡Poco! ¡Trasuda! ¡Trasuda! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eso! ¡Tres! ¡Puido! ¡Trasuda! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!